Bendiciones a todos, tenemos el agrado de anunciar que los misterios del arte de servir y eternal world.org han creado una nueva y moderna red social cristiana, la cual está abierta para todo el público creyente, así como para todas las personas que deseen aprender de nuestro Señor Jesucristo. En Holy Book Life, nuestros hermanos y hermanas podrán contar con un cielo seguro, debido a que nuestra nueva plataforma cuenta con códigos de ética y conducta, términos de uso en cuanto a comportamiento, seguridad de transmisión de datos encriptados y un gran equipo de moderadores cristianos, además de filtrar y autorizar solamente material cristiano evangélico o protestante. Todas estas medidas están enfocadas a brindar un espacio seguro, armonioso, en paz y tranquilidad, así como también de apoyo, soporte y orientación. Holy Book Life cuenta con la gran mayoría de herramientas que las redes sociales suelen ofrecer, tales como blogs, páginas, perfiles, chats, forums, grupos, compartir publicaciones, eventos, interactuar con otros usuarios, notificaciones, habilidad para registrar cuentas con redes sociales tales como Facebook, Twitter, Google, LinkedIn e Instagram. Sistemas para seguir otros usuarios y sus actividades, desplegar y compartir fotografías, audios, videos y archivos de otras redes sociales dentro de Holy Book Life. Líneas de tiempo de los usuarios, álbumes de fotos, ajustes de privacidad, notificación de actividades, entre muchas otras más. Holy Book Life también cuenta con su propio API, el cual está a disposición de desarrolladores y dueños de sitios web cristianos para implementar Holy Book Life en sus respectivas páginas. Nuestra red social cristiana también cuenta con un sistema de verificación de usuarios, el cual permite verificar documentación oficial agregando un símbolo de verificado a sus respectivos perfiles. La gran inauguración de nuestra red social cristiana será el primero de diciembre de este año 2017. Por lo tanto, el formulario para registrar nuevas cuentas está deshabilitado. Y en su lugar, estamos enviando códigos de invitación a todos aquellos hermanos y hermanas que deseen colaborar publicando nuevo contenido como blogs, artículos, páginas, creando grupos, creando temas de conversación en los foros, interactuando y apoyándose con otros hermanos de nuestra comunidad. En fin, todo tipo de temas y conversaciones. De tal forma que cuando Holy Book Life se ha inaugurado el primero de diciembre pueda ofrecer una gran cantidad de contenidos, informaciones, diversidad de temas, generación de actividades, generación de redes de contacto, soporte y orientación, al igual que todo tipo de actividades que se desarrollen dentro de una red social. Nuestra plataforma también está diseñada para convertirse en un gran polo de atracción y centro de reuniones, incluyendo las herramientas necesarias para ayudar a las iglesias, ministerios, grupos y organizaciones cristianas a llegar al público cristiano en todos los continentes. Holy Book Life es un lugar virtual seguro en el cual todo tipo de organizaciones cristianas y creyentes podrán compartir y desarrollar sus actividades en armonía y compañerismo.